Así es, yo les doy la bienvenida desde la Plaza Alfonso López, aquí en Valledupar, capital del departamento del Cesar. En esta zona del Caribe colombiano, iniciamos la semana superando los mil casos positivos de COVID-19, llegando de esta manera a mil treinta y cinco. De estos, veinticuatro personas han fallecido y cuatrocientos cincuenta y cinco han logrado superar la enfermedad. Pero pese al incremento de casos en todo el departamento, algunos no han logrado entender la magnitud de la situación. Si no juzguen ustedes, lo ha vivido en el municipio de La Paz durante el fin de semana. Esto parece una gallera. El concurso del más comelón dejó atragantadas a las autoridades del municipio de La Paz. Pese a que el evento fue anunciado con bombos y platillos a través de las redes sociales de su organizador, ni la policía ni la alcaldía se sintieron invitados al particular encuentro culinario. Quienes sí aceptaron la invitación fueron decenas de personas entre adultos mayores y niños, quienes, desconociendo la situación sanitaria que atraviesa el país, evadieron todas las medidas dispuestas ante la pandemia por la COVID-19. En medio de la algarabía, entró en escena un particular invitado, personificando a los famosos bailarines africanos como si se tratase de una burla a la muerte. Luego de más de 20 minutos y conocido el ganador, uno de los participantes envía un consejo que irónicamente él no aplica. El suceso fue rechazado de inmediato por poner en riesgo la salud de los habitantes de La Paz. Sin embargo, más que disculparse, Emilio Canales justificó su accionar y calificó las críticas como persecución. De pronto sí se acercaron muchas personas, de pronto pasaron de 50 personas. Yo sé que hay mucha gente de acá de La Paz que me han querido perjudicar y a todo aquel que me quiera hacer daño a mí. Yo no soy político, yo me dedico al humor. Durante el fin de semana, otro hecho de indisciplina se presentó en la misma población, donde una fiesta de luces también dejó a oscuras a las autoridades, pero iluminó a las redes sociales. Con lo del señor Borges Canales, se le aplicó ya el compadendo. Lo mismo que a la fiesta privada que se realizaron en la casa del señor Manón Castilla. Le pedimos a la comunidad que por favor cumpla con lo decretado por el gobierno nacional y el gobierno municipal. De corazón, ustedes conocen mi noble corazón a todos mis seguidores de Instagram, de Facebook, de todas las redes. Y que por favor, acatemos con las medidas de bioseguridad. Hay que precisar que el alcalde de La Paz, donde ocurrieron este par de hechos de indisciplina social, hace un par de semanas fue diagnosticado con COVID-19 y hoy se encuentra recuperado. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Delato, servicio de domicilio y mensajería. 312-7117. Gracias.